Gracias amigos, gracias amigos por acompañarnos Les recuerdo que estamos en Radio Pirata La estación del podcast Y vamos con una nota Vamos con una nota especial Vamos a escucharla Y regresamos para comentarios Aquí en Radio Pirata con su amigo Miguel Quintana El Troll, la radio del podcast ¡Vamos! ¡Ya llegó el duende! ¡No, no, 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 no! Así no, a ver, no Producción, corte, corte Corte, corte, corte Ya, quítame No, no, a ver, no, quítalo No, no puede ser, hombre ¿En qué quedamos? Yo di instrucciones claras O sea, se tiene que ver real Como que de veras Me están así Presionando Para que no pueda pasar a la mañanera ¿Qué les dije? A ver, Flor Flor, ¿en qué quedamos? Disculpe, señor Lo que pasa es No, no, ¿en qué quedamos? Sí, señor Yo ya le dije a Rosita Pero es que ella es la que tiene la pancarta arriba Y está tapando la cámara Bueno, pues entonces Dile a Rosita que se quite O sea, a ver Rigoberto Ven, ven chaparrito Ven Quieres una beca para el cine, ¿verdad? Entonces tienes que ganártela ¿Vale? O sea, esta es tu prueba ¿Va? Cuando yo Venga en la camioneta Tú tienes que salir Y eres el primero que se me avienta Acuérdate Sí, señor, claro Bueno, entonces, por favor Otra vez A ver Venga Córrela Otra vez Córrela Vamos llegando En este momento A mi comp... No, que... ¡Corte! ¡Corte! ¡No! ¡No! A ver A ver, Flor ¿Cómo se llama ese chavo? Isaac, señor A ver, Isaac Ven, ven A ti Tú vienes de la Academia Andrés Soler, ¿no? Te mandaron Bueno A ver Si supones que estudiaste actuación Tú debes de saber algo, mijo ¿Sale? Acuérdate que tú Me avientas la manzana Hasta que yo Como que me quiero bajar ¿Sale? Por favor Bueno Ok, sí Porque si no voy a seguir cortando Chaparrito Haz tu trabajo, ¿va? Otra vez Venga Se graba Cuatro Tres Dos Estamos Siendo provocados Por la gente Pero En forma de protesta No Nos vamos a bajar Para que En ese No, no Corte, corte Córtala Córtala Qué bárbaro En qué quedamos En qué quedamos O sea Les estoy diciendo Parece nuevo A ver, mijo Isaac Estuviste en la Rosa de Guadalupe Mijo Tú debes de saber algo Ya deberías de saber algo Tú, por favor Además Les dije una cosa muy clara Denme un segundo Por favor ¿Qué pasó, Jesús? Pues es que no puedo grabar Hasta que no hagan lo que les digo Se tiene que ver Como que me están acosando No, tú Tú empiezas la mañanera, Jesús Para que se vea más real De que Sí Sí Tú arrancas la mañanera Y yo aquí Sigo como que me están Ajá Sí, sí, sí Sí, o sea Puro show Sí, hombre A tú Mira, tú hablas de Santa Lucía Que empiecen hablando De que va muy bien El aeropuerto de Santa Lucía Por favor Sí Órale Sí, porque Es que yo ya quiero grabar Pero estos chavos no entienden Que todo es Gracias Sí, dile también al secretario Para que Se vea más sacón de onda Órale Va Gracias Es producción Otra vez, vámonos Esta es la última En esta queda Échale, échale Manera de protesta También nosotros Eh, no Y nos vamos a bajar Eh, para que se vea Que no Nos van a Precio No, corte, 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 corte Ah, ya, ya No, a ver, Flor Ah Minerva se está tomando foto conmigo No se ve real No No, no, no A ver, ¿sabes qué? Olvídalo Olvídalo ya, ya Olvídalo Luego otra vez Caray, Charlie Caray, caray No, hermano Es que a ver A ver, esto fue Esto fue más actuado, Charlie Esto fue Bueno, de veras No sé si vayan a ponerlo en los Óscares Pero debería de llevarse algo A lo mejor en sonido En ambientación En fotografía Tienen que ganarse algo Los de la mañanera Es que, Charlie Dirigiéndole escena ¿De veras tú creíste? ¿En serio tú crees Que van a llegar así nomás A rodear la camioneta Tan tranquilos? Ay, mi Charlie Por favor Hombre Esto fue Esto fue actuado, Charlie Esto fue actuado Ay, mi duende Cosas veredes Cosas veredes ¿Qué trae, mi querido duende Aparte de esta chulada? Y vienen todavía Cosas Peores Dicen las escrituras O sea Prepárate Prepárate para todo Oye, Charlie Nada más comentarte algo muy interesante Porque es delicado el tema Entrando a la información El rector de la UNAM Enrique Graue Solicitó a la Junta de Gobierno De la Universidad Pues la destitución Del doctor Iván Ruiz García Como director del Instituto De Investigaciones Estéticas A través de una carta A dirigir al presidente En turno de la Junta de Gobierno Se dijo que tiene que ser Pues removido De su cargo Charlie Después De unas declaraciones Que este señor El doctor Iván Ruiz Hizo A Radio Universidad En las que Habla Y dice que El feminicidio Es un acto pasional Un acto De amor Así Como lo escucha Es más Tengo el audio Aquí lo vamos a presentar Esto fue lo que dijo El doctor Iván Ruiz Director Del Instituto De Investigaciones Estéticas De la UNAM Escuchemos Por supuesto Que la violencia De género Está inscrita En todo mi trabajo Yo nunca me he declarado Feminista Ni aliado Se me hacen términos Justamente banales Creo que El feminismo Y los feminicidios Y los feminicidios Como los mandan En diferentes países En América Latina Pues tienen un componente Muy Muy pasional Yo he pensado mucho Que los feminicidios En el caso De locuficción Y que aquí En flip show Están pre-enunciados Son finalmente Un acto de amor El feminicidio Nadie lo ha dicho así Hay grandes especialistas Como Rita Laura Segato Pero nadie ha dicho Que el feminicidio Es un acto de amor Porque la tortura La perfección La huella Sobre el caráver Es una pasión Del alma Así No te puedo poner Todo el programa De Radio Universidad Y te quedas frío De las declaraciones De este señor Yo siempre he dicho Dice el señor Yo siempre he dicho Que el feminicidio Acaba siendo Un tema pasional Y pues al final Es un acto De amor Ay Dios Ay Ay Y a Dios Y a Dios ¿No? Pues sí Cepillín Cepillín Charlie Cepillín O sea lo que es Bye Vamos Quítese de ahí usted Que está diciendo Sin palabras Charlie Oye En otro tema hermano Pues ya sabes El hermano del gobernador Cuitláhuac García De Veracruz Usa infraestructura Y recursos Del estado ¿Para qué crees Ya se siente Epigmenio? Para hacer Un cortometraje Están acusando A radio Y televisión De Veracruz De producir Con recursos estatales El cortometraje Dirigido por Tonatiuh García Jiménez Hermano Del gobernador Morenista Cuitláhuac García La televisora Estatal Habría desviado Estos recursos Públicos En equipo En cámaras En materiales En instalaciones En extras En personal Y demás Para realizar El cortometraje Titulado El collar Cuya temática Es la vida En los tiempos Del COVID-19 De la pandemia Del COVID-19 El hermano del gobernador Es músico Charly Nunca antes Había Pues dirigido Un cortometraje Por lo que esto sería Su ópera prima Y ya es cuestionado La televisora estatal De Veracruz Y de radio También Por haber dado Estos recursos Al hermano Del gobernador Para sacar Su cortometraje Te digo que Cuando se trata De ellos Charly Ahí sí Que nadie Les diga nada Sin palabras De verdad Sin Qué bonito Qué bonito A ver Pero no hay nepotismo ¿No? No hombre No De regreso A las cloacas Regresaré Sí Las mejores noticias Las escuchas aquí En Radio Pirata La estación del podcast La estación del podcast